¿Son las minorías? El doctor Fran Soto, director del Hospital Marcelino Vélez, donde fue llevado el adolescente que cayó en Bellavista Mall, de un segundo o tercer piso. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Sí, buenas tardes, aquí tenemos un joven de aproximadamente 16, 17 años, un joven color claro, cabello negro, del colegio Centro Educativo Bautista, según el uniforme, según la insignia de su uniforme. En este momento, desconocido, no tenemos el nombre, lo trajo una señora, Elizabeth Rosario, que se encontraba en el centro y ella lo auxilió y está aquí con él. En este momento está estable, tiene trauma diverso, pero hasta ahora está estable. No puede hablar porque tiene el maxilar superior con mucho trauma, ha perdido la dentadura y eso, entonces está sangrando de la boca y no puede alquilar. Doctora, ¿él lo llevó al sistema 9-1-1 o...? 9-1-1 hasta ahora. Ah, una señora. ¿Cómo fue? Sí, pero en el 9-1-1. Ah, 9-1-1. Junto con la señora. Junto con la señora. Ah, junto con la señora. Le dijeron si fue, ¿de qué nivel fue que cayó? Él dice que él fue, eso es lo que él dijo, según la señora cuando venían en el 9-1-1, que él se tiró del cuarto nivel. Del cuarto nivel. Él se lanzó. ¿Ustedes tienen ahí personal de la salud mental que pueda conversar con él, que pueda... ¿Será después? Que pueda... No, no, eso es una segunda etapa, eso después del paciente que esté rehabilitado. Claro, claro, físicamente lo primero es eso. Pero ahora... Pero qué raro que la familia no ha aparecido ya. Porque el colegio no sabe quién es, el colegio sabe quién es. Pero el colegio a lo mejor no tiene la información. Perdón, doctor. Digo, a lo mejor el colegio no sabe que es un alumno de él. No tiene la información, el colegio... Está en la Avenida Italia ese colegio. Es un colegio cristiano. ¿Cómo es el nombre del colegio, doctor? Centro Educativo Bautista, dice. Sí, Bautista, está en la Avenida Italia. Bueno, doctor... Bueno, gracias, doctor. Vamos a estar en contacto. En cualquier momento le podríamos llamar a ver cómo evoluciona este joven adolescente, este adolescente. Muchacho adolescente en esa situación. La cara, lo más importante es el trauma del femur que tiene. Gracias a Dios, no tiene... Ya le hicimos tomografía, sonografía, radiografía. Le hemos hecho todo y hasta ahora tiene esa dos fractura en la mandíbula. Tal vez así. En el femur. Muy bien. Bueno. Doctor, Dios lo bendiga, gracias. Doctor, Juan Soto, director del hospital Marcelino Vélez, identificado hoy al colegio. Ya. Uno supone que si los padres ya no están... Van camino al hospital, que en los próximos minutos aparecerán... Lo que pasa es que los muchachos se van a veces del colegio, a los malls. Sí, es cierto. Y dicen que tienen clase de tarde y no van a la clase de tarde o se van a los malls. Porque van donde un amigo. Entonces, o van donde un amigo. Entonces, los padres tienen una hora de llegada. Así es cierto. Todavía no se ha cumplido la hora y tal vez por eso los padres no lo han estado buscando. Eso es posible, sí. Sí. Eso... Bueno, de todos modos... O sea, que pudiera ser cualquier joven... Sí, ya con este dato... Que esté fuera de su casa. Atención al colegio que está en la Avenida Italia. Yo estoy llamando al colegio. Sí. Porque le han solicitado a la mamá que estaba en el Darío Contreras. La mamá está... Ah, ya la mamá lo sabe. A la mamá que está... Allá apareció la mamá. El nombre... Bueno, nos cuenta producción que la madre fue al Darío Contreras y le están informando que es el Marcelino Vélez. Y ya está desplazándose hacia el Marcelino Vélez, que de un extremo a otro. De Santo Domingo Este al Oeste. Y con este tránsito, con tanta dificultad... Ah, pero ya, por lo menos. Es muy pesado y probablemente dure alrededor de una hora en hacer ese... Ahora, como dice Elizabeth, después indudablemente que se recupere físicamente hay que buscarle ayuda psíquica. Para saber cuáles fueron los motivos y que no lo vuelva a intentar. Bueno, los suicidios de los adolescentes son muy, muy, muy... Son muy frecuentes en la República Dominicana. Y son más frecuentes de lo que uno se imagina. Y los adolescentes son muy delicados. Ah, adolescentes. Sí, son muy delicados porque es la etapa en que sí, los rechazan en que sí, soy más gordo. Yo recuerdo que al gordito ese que se eche... No, usted no tiene, profesor, escúseme. No le diga al gordito. Ese es un ser humano, un niño que tiene su nombre. Por favor, eso era yo. Yo llevo unos boches. No, 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 él no es el gordito, no. Muy bien. Él no era el gordito. Muy bien. Alejandra, mi hija, mi nieta, yo soy esposa de... Exesposa de Carlos Dora, un negro, co-colo. Emilia, como con seis años. Emilia, ve y dile a tu mamá que te haga un deserrizado. ¿Cómo? Llega, Emilia, mami, que dice la profesora que me haga un deserrizado. Ajá, está bien, cogí para la escuela, para el colegio. ¿Cuál es la profesora de Emilia, por favor? Ay, yo, doña González, lo voy a estar a usted. Mire, profesora, ¿usted sabía que Emilia es hija de una mulata como yo y un negro como Carlos Dora? ¿Por qué? Porque usted le dijo a Emilia que se tenía que hacer un deserrizado, que me dijera a mí que le hiciera un deserrizado a los seis años. Y usted lo que me le está diciendo, Emilia, es que ella tiene algo mal. Sí. En su cabello. Que su cabello la desmedita, que tiene que arreglarse. Esa es la lección que usted le está dando a Emilia. Me cortó los ojos, que más nunca me habló. Y a mí que me importa. Pero es verdad. Claro, pero que sepan que ella tenía que... Es que... Solo faltó un canalla. Y en este mundo donde estamos viviendo una crisis de valores, y todo es light, y ahora hay que parecerse a las... A las Kardashian. Entonces, los adolescentes están sin rumbo muchas veces, sin motivo. Pero me dice Cristian que la Kardashian fue la que parió a unos cuatro hijos. Dice Cristian que hubo periódicos aquí digitales que la pusieron como noticia de primera. Sí, la portada era esa. Que la portada era esa. Y la nargacha, digo, que la Kardashian chanta el cosa. ¿Tú crees que hay derecho? Cuyo padre cambió esto. ¡Cállate fuera, Mauricio! Dios mío.